Pagarle una remuneración mínima vital en madre de Dios a una empleada no es igual que pagarle acá en Lime, Milaflores o en San Isidro, igualmente en la Amazonía. Sería necesario hacer un análisis de costo-beneficio que sustente el pago de la remuneración mínima vital a los trabajadores de hogar por considerar que los empleadores no son empresas, por lo tanto se debe medir el impacto económico en los hogares. En las regiones es completamente diferente los ingresos familiares y no es una empresa obviamente para ponerle un sueldo mínimo. Los costos de vida también son completamente diferentes en los diferentes lugares. Gracias. 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 Gracias.